¿Cómo poder volver al tiempo ya olvidado? ¿Cómo poder hacer presente lo pasado? ¿Cómo pedir a Dios si Él no respondiera? ¿Volverá el tiempo aquel, volverá el tiempo aquel, de la iglesia primera? ¿Qué hermoso era estar toda la noche en vela? ¿Qué hermoso era estar toda la noche en vela? Solo importaba a Dios, solo importaba a Dios, en la iglesia primera, solo era amor, felicidad. No había envidia ni recorre de hermandad, caía yo, me alzabas tú, mi honra era tu honra, mi derrota, mi dolor. Mi honra era tu honra, mi derrota, mi dolor. Mi honra era tu honra, mi dolor. No había envidia ni recorre de hermandad, caía yo, me alzabas tú, mi dolor. Pero mi Dios jamás, pero mi Dios jamás, Él no es un Dios queriente. No había envidia ni recorre de hermandad, caía yo, me alzabas tú, mi amor. No había envidia ni recorre de hermandad. No había envidia ni recorre de hermandad, caía yo, me alzabas tú. No había envidia ni recorre de hermandad, caía yo, me alzabas tú, mi dolor. No había envidia ni recorre de hermandad, caía yo, me alzabas tú. No había envidia ni recorre de hermandad, caía yo, me alzabas tú.